Este es el sabor original y único de los inquietos del trópico del señor Benjamín Villanueva ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! El mono ya se lavó, ya lo siento diferente, rechinándole quedó ¡Ay! Te dejo pura mangas, ahora que está rechinador ¡No preguntenle a mucho! ¡Ay, hombre! ¡Uh, uh, uh! ¡Oyelo! Ahora ya no me da pena cuando me invita a una fiesta El mono está bien lavado, puede dar vueltas y vueltas Ahora ya no me da pena cuando me invita a una fiesta El mono está bien lavado, puede dar vueltas y vueltas El mono ya se lavó, el mono ya se lavó Ya lo siento diferente, rechinándole quedó El mono ya se lavó, el mono ya se lavó El mono ya se lavó, ya lo siento diferente, rechinándole quedó ¡Ay! Y un saludo especial para el señor Bonifacio Sacristán Allá en el Coloso ¡Gózala, Bonifacio! ¡Uy, uy, uy! También para que la goce Mi compadre Mi Obardo Cuevas Y mi comandita Marta Allá en Radio Coco Y para mi esposa Mari Y mi hija Yasmin ¡Claro, hombre! De traer el mono sucio, no volverá a suceder Se dio cuenta del error, que inteligente mujer De traer el mono sucio, no volverá a suceder Se dio cuenta del error, que inteligente mujer El mono ya se lavó, el mono ya se lavó Ya lo siento diferente, rechinándole quedó El mono ya se lavó, el mono ya se lavó Ya lo siento diferente, rechinándole quedó ¡Ese bajo! ¡Pedardo Gallardo! ¡Echale, échale, comandante! Música